Bienvenido una vez más a TikTok Orgy Noticias. Anuel AA en el día de hoy acaba de prender las redes sociales nuevamente con nuevas fotografías. Vemos que el artista Anuel AA subió estas publicaciones y dejó un mensaje de que mañana saldrá nueva canción para todos ustedes. Vemos que aquí dice lo siguiente desde su cuenta de Instagram. Mañana todo el mundo pendiente. Anuel AA acaba de dar advertencia a su gran fanaticada y a los contrarios. Pero antes de ver este video no olvides suscribirte, activar la campanita de notificación para que esta comunidad siga creciendo y así te entere de todo lo que acontece en el género urbano de Latinoamérica. Gracias. 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 Gracias.